Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. ¡Qué bonito día! ¡Qué wonderful day! ¡Qué guancharastoborcoluntibartohompishankerturkuchurmahir! ¡Hace para irnos a la dimensión de todos los personajes de Sonic Boom! ¡Sí, amigos! Así que venga, todo el mundo dale un like ahora mismo, todo el mundo like, porque quiero 4.000 likes en este vídeo para ir más veces a la dimensión de Sonic Boom, para ir a más cosas por el estilo, para ir a más dimensiones, para ir a más cosas de esos. Y que os suscribáis todos, es muy importante que os suscribáis al canal porque si no me enfado y no respiro. Venga, ya está, no aguanto más, chicos, ¿no? Lo siento, tengo que ir a apnea o alguna cosa de esas. Así que venga, ¿le habéis dado like todos? ¿Os habéis suscrito todos? ¿Sí? Pues ahora que le habéis dado like, ¿os habéis suscrito todos? ¡Ay, Dios, qué bien y qué bonito y qué rápido hablo! Lo que podéis hacer es dejar por los comentarios los portales que queréis ver aquí, otras dimensiones en Minecraft. Así que ahora, que sé que le habéis dado like, os habéis suscrito y todo eso, empecemos a todas las dimensiones de Sonic Boom. Empezaremos pues por Sonic Boom, porque es Sonic Boom. ¡Vamos allá! Ahí va. Esto me da un poco de... ¡Sonic! ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¿Dónde estás, amigo? Aquí. ¡Hola! ¿Sonic Boom? ¿Hay alguien construyendo cosas de TNT? ¡No podemos permitirlo! Es verdad, no se puede estropear, no puede volver a su... Claro, claro, yo tengo que volver a mi dimensión y tengo que hablar con mi tía abuela. ¿Qué hace aquí este tío? ¡Hombre, pero si es Venten! ¡Hola, Venten! ¿Qué tal, amigo? Está un poco raro. Oye, una cosa, como... como soy Sonic Boom... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Vale! Enséñame un poco tu dimensión y enséñame un poco... ¿Y por qué está Venten contigo? ¡Ven, ven conmigo! ¡Ven, ven! Sí, dime qué. No te... no te da daño, no te preocupes. ¡Vale, vale! ¡Este es mi gato Hermenehild! ¡Hola, Hermenehild! Bueno, sí, está un poco petrificado, pero ahí está. Y este es mi plantación de zanahorias. ¡Tu plantación de zanahorias, Hermenehild! ¡Sí! ¡Hola! Nos llamamos, eh... Cultivo Sonic. Cultivo Sonic. ¡Ah, cómo mola Sonic! Sí, eh... Sí, me gusta. Y me dices... Me encanta, Sonic, me encanta mucho. ¿Qué haces? Nada, dejar eso ahí de regalito. Oye, eh... ¿Qué es eso? ¿Estaba por saco? A mí no me gustaba nada. Pero... ¡Pero Sonic! ¿Qué es esto? ¡Sonic! Eh, Sonic, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sonic, ¿este es un Tails barato o soy yo? No, este se llama Juan. ¡Hola, Juan, amigo! ¿Qué tal? Sonic, eh... Juan, este es muy raro, eh... Yo, mira, Sonic... Bueno, y hay otro más raro por ahí, pero ya... Mejor, mejor te dejo con Juan aquí que hagáis vuestras cosas y yo me voy, ¿vale? Venga, me voy a visitar a todos tus amigos de Boom, ¿vale, Sonic? Ahí, muy bien. Venga, un abrazo, cracks, fieras, mastodónticos, adiós. ¡Uh! ¡Ay, Dios mío, todo de la vida! ¡Qué loco está Sonic y el amigo raro ese! O sea, o sea, yo no entiendo nada de nada. Bueno, yo dejo aquí esta dinamitita que no tiene nada que ver. Y me voy a ir a ver a su amigo Shadow Boom. ¡Uh! ¡Pah! ¡Hola, cómo mola! La dimensión de... ¡Oh! Shadow... Shadow... ¡Shadow! ¡Bienvenido! Estás a la dimensión de Shadow Boom. ¡Hola, Shadow Boom! ¿Has venido para visitarme? Sí, vale, he venido para visitarte. ¡Oh, bienvenido a mi dimensión! Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha sido el trayecto? ¿Has estado bien? Sí, ha estado bien. He ido a ir a dimensión. ¡Hala, el trayecto ha sido bien! ¡Hola, Timmy! ¿Qué tal? Buenos días, Timmy. ¿Qué, Timmy? ¿Timmy? ¿Qué... ¡Eh! ¡Ese es Timmy! Oye, me da un poco de miedo, Timmy. Timmy, Timmy, baja aquí. ¡Timmy, baja aquí! ¡Timmy! Pero oye, pero... Timmy parece una chica. ¡Timmy! ¡Hola, Timmy! ¡Hola! ¡Soy tímida! ¡Ah, tímida! ¡Claro! Todos le llamamos Timmy. Bueno, ¿y tal te ha ido en la viaje de la dimensión? Bien, he estado hablando con Sonic y me ha dicho que me debes 50 pavos. Ven a consultarlo conmigo, a ver si eso es verdad. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestra amiga Timmy. ¿Da? Vale, creo, 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 creo que si te damos este caballo, creo que está cubierto. Ah, vale, me lo llevo, eh. Venga, una Brazix. Tenemos un caballo de los buenos. ¿Te gusta el caballo? Sí, 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 me gusta muchísimo. No me refiero a ese tipo de caballo, pero si quiere llevarse esa yegua, de acuerdo. No, no, ahora me lo llevo, tenéis... Oye, ¿te gusta montar a caballo, amigo? Invitado, ¿cómo te llamas? Yo soy león, león picarón, león pica estufas. Vale, yo soy Shadow Boom y ella es Timmy. Ah, hola, Timmy. Ella es Timmy, yo soy Shadow Boom. ¿Por qué hago...? ¡Soy tímida! ¡Boom! ¡No, no, no! ¡Shadow, que era de bromis! ¡No, Dios! Vaya, has destrozado la dimensión de Shadow Boom. ¡Pero ya ha sido tú! Pero Shadow... Bueno, vale, no, no, si tú desinsistes me voy, pero... Pero Shadow... Vale, vale, pero Shadow... Ah, de algo importante, vale. En esta dimensión no solo está Timmy. Hay alguien más que Timmy. ¿Quién? ¿Te cae bien, Timmy? Bueno... Pues Timmy es una persona muy rencorosa. ¿Por qué? ¿Yo qué le he hecho? No sé, pero es muy rencorosa. ¿Qué viene? ¿Eso qué es? Alfred el Pañuelos. ¿Cómo que Alfred el Pa... Hola, Alfred. Hola, Alfred. Hola, ¿qué tal? Shadow, tienes gente muy rara aquí, ¿eh? No pasa nada. También tengo muchos amigos en la dimensión de Sonic. Yo... Mira, sí, sí, yo... Me voy a ver a Tails Boom, ¿vale? Y a Amy Boom, que no los he visto. Es Alfred. ¿Te dejo aquí con Alfred y con Timmy? Alfred es amigo mío. Sí. Amigo tuyo. Sí, sí. La verdad es que hace mucho tiempo que vivo aquí y, como ves, me encanta vivir aquí. Tengo unas ganas de vivir bastante guays. Mi capacidad emocional no da para más, lo siento. Él es Alfred, puede ser tu amigo. Vale. Adiós. El módico precio de 30 euros. Vale, yo me voy, amigos, ¿eh? Un abrazo. Nos veremos, vaya. ¡Os quiero, amigos! Un abrazo. Tenemos una fiesta importante. Yo me tengo quinsado. Un abrazo. Adiós. Está bien, se va, Alfred. Se va, despide. Adiós. Ay, Dios mío, con Shadow Boom. Y Alfred, qué gente más rara. Es que yo de verdad no entiendo nada. Pero bueno, ahora nos vamos a ver a Tails Boom, que seguro que es más normalito y seguro que es todo macho chipistache. Así que, Tails Boom, prepárate. Uy, ya empezamos con... ¡Hola! ¿Cómo mola? ¡Eh! ¡Tails, Tails Boom! ¡Tails Boom, amigo, my friend! ¡Aaah! Bo, 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 Bonnie! ¡Ah! ¡Es Bo, Tails Boom! ¡Hey, amigo! ¿Quién eres? ¡Hola! Soy Leon Boom. Soy Leon Boom. ¡Hola, Leon Boom! Ya soy. ¡Aaah! Bonny, Bonny. Un momento, tonto. Bonny Boom, me da miedo, Boom. Echa por atrás, echa por atrás, echa por atrás. Mira, me llaman Tails Boom por lo siguiente. Pongo esto así y hago así. Pero no te cansas de que todos los Boom hagáis la misma broma. ¡No tiene gracia! Todos los BOOM Hacéis la misma broma Hola, MakiBlocks Bueno, a mí me recuerda a Bonnie, ¿eh? Hola, soy MakiBlocks En un buen YouTube Voy a hablar de mi dimensión Es la dimensión De Sonic Es BOOM Vale, entiendo Vale, vale, te sigo This is the funny water in the street This is a water fountain Water fountain And this is a Montículo This montículo is very, very funny Montículo ¡Qué interesante! ¿Cómo se llamaba? And this is a Is a ¡Mira, tu hermana! ¡Qué maja! ¿Qué es? Y yo What's a niggas What's that? Lo siento, lo siento Quiero que sepas que le acabas de enfadar Y ahora te va a matar No, no No, I'm not fucking you I'm not watching you I'm not watching you I'm not watching you I'm not watching you Sí, pues en el agua Yo sé que no puede entrar al agua Los animatronicos se dan el agua No, no, no Logan Paul No puede ser ¡Eh! ¡No le hagas el camino! ¡No le hagas el camino! Oye, Tails, que yo me tengo que ir, ¿vale? Dale, Rubius ¿Cómo que? Tails, yo me tengo que ir, ¿vale? Que me voy a ver a Amy I'm going to kill you Venga, nos vemos, eh Un abrazo Besos Os quiero, amigos Chao Adiós ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios míísimo! ¡Qué gente más rara! Cada vez hay gente más rara Pero bueno, ahora voy a la dimensión de Amy Boone Que sé que es súper baja y súper tranquila Una chica guapa, tranquila, amable Así que vamos a verla Que está todo súper genial ¡Uh! Aquí ¡Hola, Amy Boone! ¿Qué tal? Hola, soy Amy Boone ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, tienes un cerdito Sí, son mis cerditos ¡Hola, Amy Boone! ¡Qué guay! Y aquí estás tú sola, ¿verdad? No hay ningún Ningún chico raro Ni ningún ente Bueno, tengo un nuevo invitado Igual lo quieres conocer ¿Qué? Mira, verás Viene del oeste de Filadelfia Allí creció y vivía Ajá Y no me digas que no le hacía mucho caso a la policía Pues no, la verdad Por eso está aquí Porque lo han encerrado aquí ¿Lo quieres conocer? Sí, sí, venga Vamos a conocerle Ah, por cierto Me llamo Amy Boone Sí, sí Yo soy León Boone ¿Sabes por qué me llaman Amy Boone? ¿Por qué? No Porque me lo han puesto así Es que vaya tela Vale Oye, Amy Boone Tú eres lo suficientemente poderosa Para ver a... Que no veo nada Ah, sí Ah, mira Mira, Amy Mira, Amy Amy, Amy Amy, Amy Hola, mira Te presento a Emoji Fernández Emoji Fernández Emoji Fernández Hola Oye, me das una linterna Una torcha o algo No veo nada No, pero Amy Que no veo nada O que se haga de bien Dale Dale, 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 dale Dale, dale Algo para iluminar Mira, le veo la carita Ah Hola, Emoji Fernández ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Oh, oh Eres... ¿Alguna vez te lo han dicho? Eres... Eres... Muy guapo Oh Vaya, mira Se han acordado de mí Mi Fernández Mira, mira Te cogía Te cogía Y te hacía Ahí En el culillo Así En el culillo No, 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 no Pero, Amy Soy decoradora de interiores Si quieres contratar ¿Qué pasa? No quieres estar conmigo Sí, a ver Emoji Fernández No quieres estar conmigo Que sí, Emoji Fernández No quieres estar conmigo Es que, a ver, un momento Emoji Ven aquí, amigo Sí, sí ¿Qué llamas? Yo, eh... León Copión Gordín Flor Me llamo Dime, dime Vale, escúchame Dime, Amy Es que Tienes que hablarle bien Porque es muy sentimental Y a veces llora, ¿sabes? Ah, vale, vale Yo le hablo bien, tranquilo Vale, venga Tú, no llores o te copio Vaya, ves Parece que está mejor, eh Vaya Toma, siéntate aquí Todo mejor, ¿no? Venga, siéntate ahí Emoji Fernández ¡Fuera, cerdo! Que el sitio es de Emoji Siéntate Emoji Fernández Últimamente Le siento pequeña a tu lado Normal Es que mira que grande soy Y que pequeña eres tú Mira, más pequeña te vas a sentir Pero Amy Soy tu enana Dime, dime Dime Eres mi enanita Eres mi enanita Emoji Fernández es un poco raro, eh Yo si no se importa Ahora di, ahora di, ahora di, ahora di Dime, tírame alguna fichilla Tírame alguna fichilla Vale, vale Eeeh Ojalá seas mi enanita Para trepar por mi cuerpo ¿Qué caza de fichas es esa? Eeeh, Amy Yo me voy a mi dimensión Dime, dime, dime algo más Dime algo más caliente Eeeh, horno Uf, 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 uf Amy Vale, Amy Ay, 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 ay Sigue, sigue, sigue No, no, yo Yo tengo que irme Amy, que ha sido un placer aquí estar contigo de jajas Pero no te vayas Puedes tener conmigo y con Emoji Fernández Ay, qué mono eres Ay, ay, ay Pero Claro, ves Claro, ves, claro, claro A ver, chicos Sí, yo Escúchame, escúchame, Amy Amy, Amy Mírame a la cara Amy, a la cara, mírame ¿Qué quieres, Emoji? ¿Qué? Eres una caca Bueno, chicos Yo me voy a dormir aquí, ¿vale? Buenas noches Ey, mira, qué pasa Tengo el presente dentro de que voy a ser muy feliz con vosotros Cuando te ligas a una loli Ni no, 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 ni no Amy, Amy, por favor, confía en mi sufrimiento Por favor, Amy Vale, descansa, amigo, invitado Buenas noches, chicos Sois los mejores Voy a ser muy feliz Durmiendo con vosotros Os quiero ¿Quieres algo de comer? Sí, quiero una explosión en mi boca de comer Mira, mira, mira Ahora soy Mortis, pero de Emoji No te veo